... Hola y bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Soy Fan Jim, directo desde Beijing. Son las 10 de la mañana, comenzamos con titulares. El presidente chino Xi Jinping propone una asociación estratégica de cooperación integral entre China y África. La organización de primeras damas africanas mantiene su lucha contra el VIH SIDA. Negociadores para la lucha contra el cambio climático aprueban un borrador pese a que existen algunos puntos por resolver. Turquía insta al diálogo con Rusia. El presidente de China, Xi Jinping, ha concluido un viaje de cinco días al continente africano en el que ha copresidido la cumbre del Foro de Cooperación China-África. China ha propuesto que ambas partes eleven su relación a una asociación estratégica de cooperación integral. El mandatario realizó este planteamiento durante su discurso en la ceremonia inaugural de la cumbre del Foro de Cooperación China-África que se celebró en la ciudad de Johannesburgo. El presidente Xi Jinping también puso sobre la mesa una serie de puntos para buscar el desarrollo común de ambas partes. Una visita que confirma el lugar prioritario del continente africano en la agenda de China. La ceremonia inaugural de la cumbre del Foro de Cooperación China-África derivó en un anuncio importante. A fin de promover la construcción de una asociación estratégica de cooperación integral, China está determinada a implementar diez importantes programas de cooperación con África en los próximos tres años. Los programas contemplan los ámbitos de la industrialización, la modernización agrícola, las infraestructuras, los servicios financieros, el desarrollo ecológico, el combate a la pobreza y el bienestar público, así como los intercambios entre los pueblos, la paz y la seguridad. De acuerdo con el presidente Xi Jinping, estas propuestas tienen por objeto la modernización industrial y agrícola de África, además de la materialización del desarrollo sostenible independiente del continente. Para garantizar la implementación exitosa de estas iniciativas, el mandatario chino anunció que su país ofrecerá un paquete de financiación de 60.000 millones de dólares, desglosados en 5.000 millones en asistencia gratuita y créditos libres de intereses, 35.000 millones en préstamos preferenciales y créditos de exportación en condiciones favorables, 5.000 millones en capital adicional para el Fondo de Desarrollo China-África y un crédito especial para el desarrollo de las pymes africanas. El programa también contempla un fondo de cooperación para capacidades de producción entre ambas partes, con un capital inicial de 10.000 millones de dólares. Además de asistir a los países africanos a superar sus rezagos en lo que respecta a infraestructuras y financiación, los programas también abordarán el problema de la escasez de talentos. El presidente Xi Jinping anunció que China establecerá una serie de centros educativos vocacionales y varios institutos para la enseñanza de construcción de capacidades en África. Asimismo, el país asiático entrenará personal técnico y abrirá 40.000 vacantes de entrenamiento en China. Solo el pueblo africano, mediante sus propios esfuerzos de exploración, podrá descubrir la senda de la industrialización de África. China abriga la sincera esperanza de compartir su experiencia con los países africanos y está determinada a proporcionar capital, tecnología y personal para apoyar la industrialización del continente. Al margen del encuentro, ambas partes también esbozaron planes concretos para estos propósitos. El presidente Xi Jinping destacó que la cooperación entre ambas partes se centrará en la construcción de infraestructuras, con el objetivo de fructificar en beneficios tangibles para los pueblos. El mandatario también señaló que la cooperación debe ser abierta e inclusiva y fundamentarse en la igualdad, además de enfocarse en la construcción de capacidades. China está preparada para compartir sin reservas sus avanzadas tecnologías con África y para combinar la competencia de sus industrias con las necesidades del continente africano a fin de profundizar la cooperación industrial. Esto favorecerá la calidad de la mano de obra de los países africanos, generará más puestos de trabajo y fortalecerá el desarrollo económico de África. China es el mayor socio comercial del continente africano y el volumen comercial entre ambas partes acumuló 220.000 millones de dólares el año pasado. Los expertos han pronosticado que los anuncios del presidente chino inaugurarán una nueva era para las relaciones bilaterales. CSTB en Español Y durante la cumbre del Foro de Cooperación China-África, el presidente chino Xi Jinping se reunió con 17 líderes africanos en Johannesburgo. Los líderes africanos aseguraron que su continente se ha visto beneficiado por la cooperación con el país asiático. La iniciativa china de la cooperación sur-sur, así como otros 10 grandes planes de cooperación anunciados durante la cumbre, cumplen con los requisitos del desarrollo africano. Durante el encuentro, Xi Jinping habló de la situación actual de la economía china y de su plan de desarrollo. El mandatario chino declaró que China y África se necesitan porque pueden complementarse mutuamente con sus respectivas ventajas. Xi prometió que China apoyará el desarrollo sostenible de África y que animará a más empresas de su país a invertir en el continente africano. Y la Organización de Primeras Damas Africanas organizó un encuentro contra el UBI y Atshesida en Johannesburgo durante la cumbre del Foro de Cooperación China-África. Esta organización es una coalición de 40 primeras damas africanas que han unido sus fuerzas para actuar como portavoces en la lucha contra el UBI y Atshesida. Peng Li Yuan, la esposa del presidente de China, también asistió a este evento. La Organización de Primeras Damas Africanas mantiene su compromiso de emplear su fuerza para mejorar la vida de las familias vulnerables a través de la movilización social. La esposa del presidente de China, Peng Li Yuan, es embajadora de buena voluntad contra el UBI y Atshesida y la tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. Una de sus principales tareas es promover la cooperación entre China y otros países con respecto a la prevención y el control del UBI y Atshesida como parte de la lucha mundial contra esta enfermedad. China ofrecerá apoyo con fondos a los países africanos y apoyará a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud en sus proyectos contra el SIDA en África. Apoyaremos la creación de infraestructuras y proyectos similares. Creo que si todos los países y la comunidad internacional trabajan juntos, la tasa cero de contagio del SIDA puede alcanzarse en el futuro. Trabajemos juntos para la salud pública de la humanidad para crear un mundo libre de SIDA. El SIDA es una de las principales causas de muerte en África. Los africanos representan algo menos del 15% de la población mundial, pero suponen casi el 70% de quienes viven con VIH o SIDA. PEN señaló que China seguirá ofreciendo formación para el personal médico de África como antes y añadió que las organizaciones pertinentes deberían promover mejor la sensibilización sobre esta enfermedad, prestar más atención a la sanidad e incrementar la educación de los jóvenes. La directora general de la OMS, Margaret Chan, también asistió a este encuentro y elogió el trabajo de la Organización de Primeras Damas Africanas en la lucha contra el SIDA. Primeras Damas, déjenme agradecerles su objetivo compartido de lograr una generación libre de SIDA. Se trata de un objetivo muy ambicioso. Si se analizan los registros de éxito en muchos países africanos y también en China, en los últimos 5 y 10 años, la reducción de los fallecimientos entre mujeres y niños de todas las causas evitables es encomiable. Con esos registros, estoy muy segura de que, con el apoyo de las primeras damas y de sus esposos, es un objetivo alcanzable. El 1 de diciembre se celebró el 28º Día Mundial contra el SIDA. Naciones Unidas afirma que el mundo ha hecho avances significativos en el tratamiento y prevención del VIH-SIDA desde el descubrimiento del virus en 1984. Sin embargo, la enfermedad sigue siendo un desafío para la salud pública mundial y afecta a alrededor de 36.900.000 personas. CCTV en Español Y varios líderes y dirigentes africanos han elogiado el anuncio que hizo el presidente chino Xi Jinping sobre un importante programa de 10 puntos para impulsar la cooperación entre su país y África en los próximos tres años. Los altos representantes señalan que la visión del mandatario chino sobre la cooperación entre ambas partes es inspiradora. Creo que, en general, la intervención del presidente Xi Jinping fue muy inspiradora en lo que respecta a sus planteamientos sobre el desarrollo complementario de África y China. Fue el discurso de un socio y puso de manifiesto el firme compromiso de China para impulsar su desarrollo en conjunto con el del continente africano. El presidente Xi Jinping ha abordado varios asuntos concretos. Los expertos chinos podrán trabajar conjuntamente con sus pares africanos, ya sea de manera bilateral o global, para resolver los problemas de nuestro continente. Y seguimos en África. Han pasado más de dos meses desde que entró en funcionamiento el primer tren ligero en Addis Abeba y se ha convertido ya en parte habitual del sistema de transportes de la capital de Etiopía. Veamos cómo han cambiado las condiciones del tráfico y la propia ciudad. El tren ligero, aunque es un lujo, es utilizado por pasajeros de todos los niveles adquisitivos. Parece que sus usuarios se han acostumbrado a que vaya abarrotado. Belay Celeke lo utiliza con frecuencia. Tengo que usar el tren ligero todos los días. A veces hay mucha gente, pero es puntual. Puedo llegar a tiempo a la oficina. La primera fase de este tren ligero consiste en dos líneas que se cruzan en el centro de la ciudad. Se han construido 40 estaciones a lo largo de ambas líneas. Con respecto al plan original, cuenta con menos pasos elevados para minimizar costes y marcha a una velocidad más lenta. Todos los trenes y otros elementos se han hecho en China, pero sigue siendo un gran reto para los locales trabajar con los nuevos equipos de una forma profesional. Cientos de conductores y técnicos del metro de Shenzhen están trabajando junto a sus homólogos etíopes. Las salas de formación están diseñadas con un estilo chino y los empleados de ambos países han comenzado a comprenderse mutuamente a pesar de la barrera del idioma. Ambas partes quieren finalizar la formación en tres o cuatro años y los técnicos etíopes se encargarán de todo el sistema de gestión. Algunos nuevos conceptos se están introduciendo tras la construcción del ferrocarril ligero. Los ingresos se crean a partir de la venta de billetes. No pagaremos su funcionamiento. Lo que pretendemos que hagan es que aprovechen el valor añadido del corredor y queremos sacar partido porque el precio del terreno a lo largo del trazado ha aumentado exponencialmente y seguirá subiendo. Queremos sacar provecho. Negociadores para la lucha contra el cambio climático aprueban un borrador pese a que existen algunos puntos por resolver. sin objeción así decidido. Turquía insta al diálogo con Rusia. Abrimos el bloque internacional en Francia donde las conversaciones sobre el cambio climático en París entraron el sábado en una nueva fase después de que los negociadores aprobaron un borrador en el que todavía figuran cientos de puntos conflictivos para que los ministros de los países y regiones participantes los resuelvan la próxima semana. Altos funcionarios de casi 200 naciones han aprobado el borrador minutos antes de la fecha límite de las 11 de la mañana después de trabajar toda la noche. La idea es que el texto presente opciones que van desde un objetivo a largo plazo para reducir el cambio climático hasta elevar el financiamiento para el clima para los países en desarrollo que podrán ser resueltas por ministros la semana próxima en las conversaciones que continuarán hasta el viernes. Muchos países afirman que el proyecto preliminar resultado de cuatro años de trabajo ya que el proceso se puso en marcha en Durban en 2011 dejó demasiadas cuestiones sin resolver. La enviada especial de Francia para los temas del clima Laurence Tuviana señaló en la reunión que el borrador marca la voluntad de todos para llegar a un acuerdo. Asimismo, agregó que las principales cuestiones políticas aún no se han resuelto. CCTV en español. Y cambiamos de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Kabusoglu, ha hecho un llamado para establecer un diálogo con Rusia a fin de reducir las tensiones entre ambas partes. Kabusoglu realizó estas declaraciones durante un desayuno ofrecido por ciudadanos rusos en su pueblo natal, Antalya, un popular destino turístico para los viajeros rusos en la costa del Mediterráneo de Turquía. El derribo del avión de combate ruso en la frontera turca con Siria a finales de noviembre ha intensificado las tensiones entre Ankara y Moscú debido al cruce de acusaciones entre ambos países. Kabusoglu se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Belgrado el jueves. Este encuentro supuso el primer contacto de alto nivel entre ambas naciones tras el incidente. El canciller turco afirmó que se discutieron las cuestiones en un ambiente positivo. Y el secretario de Reino Unido, Michael Fallon, señaló el sábado en Sky News que las fuerzas aéreas británicas habían llevado a cabo un ataque aéreo contra un campo petrolífero sirio y que habían destruido posiciones de Estado Islámico. Anoche vimos a los aviones Typhoon en acción por primera vez. Atacaron pozos petrolíferos en el este de Siria y el campo de Omar. Un logro impresionante ya que habían llegado el día anterior desde Escosia. El viernes por la noche entraron en acción, creemos que exitosamente, con un bombardeo sobre ese objetivo. Según Fallon, no hay información de bajas civiles. Fue la segunda misión de combate de aviones británicos desde que el Parlamento votó a favor de los bombardeos en Siria el miércoles. Fallon apuntó que las nuevas misiones en Siria, junto con las que el año pasado tuvieron lugar en Irak, permitirán al ejército británico golpear al grupo terrorista donde de verdad les duele. Y en Estados Unidos, el presidente Barack Obama señaló el sábado en su discurso semanal que los investigadores determinarán todos los detalles del tiroteo en California que acabó con la vida de 14 personas. Obama pidió a los estadounidenses unión tras el ataque. Es muy posible que estos dos atacantes estuvieran radicalizados y que fuera un acto de terror. Si es así, esto subrayaría una amenaza en la que llevamos años centrándonos. El peligro de que haya gente que sucumbe a ideologías extremistas. Sabemos que Estado Islámico y otros grupos terroristas están instando a gente de todo el mundo y también en nuestro país a cometer actos terribles de violencia, a menudo como lobos solitarios. Para impedir estos ataques, todos nosotros, gobierno, policía, comunidades, líderes religiosos, tenemos que trabajar juntos para impedir que la gente caiga en estas ideologías odiosas. Y en Asia, el viernes disminuyeron las lluvias persistentes que han estado afectando al sureño Estado Indio de Tamil Nadu durante tres días. Sin embargo, la miseria y la pobreza de decenas de miles de sus habitantes están muy lejos de llegar a su fin. Muchos residentes han permanecido varios días en los tejados de las casas. El martes fue el día más húmedo del año en más de un siglo, con más de 300 milímetros de precipitaciones en 24 horas en Chennai, la capital del Estado. Decenas de hogares aún se encuentran sumergidos. Cientos de miembros del Ejército de la Marina, la Policía y el Cuerpo de Bomberos están ayudando en las tareas de búsqueda y rescate de las personas atrapadas. El gobierno ha establecido 97 campamentos de ayuda para proveer de comida y refugio a aproximadamente 62.000 personas. Los funcionarios de IA afirman que al menos 300 personas perdieron la vida en ese estado desde el comienzo de las fuertes lluvias a principios de los hombres. Ponemos punto final al bloque internacional. A continuación repasamos los titulares culturales. El Instituto Confucio celebrará su décima conferencia en Shanghái. La capital británica se toma el pulso anímico a través de Instagram. Comenzamos el segmento cultural con Confucio que sigue actuando como embajador cultural de China casi 2.500 años después de su muerte. La proliferación de institutos y aulas Confucio por todo el mundo dan fe de la inmortalidad de su legado de influencia en la propagación de la cultura y el idioma de China. Ahora el Instituto Confucio se prepara para celebrar su décima conferencia en Shanghái en la que se decidirá su estrategia de expansión para los próximos cinco años. Nadie esperaba que los institutos Confucio crecieran tan rápido cuando el primer centro abrió sus puertas en Seúl en 2004. Desde entonces, China ha abierto otros 500 institutos en todo el mundo, así como mil aulas Confucio en escuelas de primaria y secundaria de todo el globo. Algunos estudiantes extranjeros residentes en Shanghái señalan que su interés por China comenzó con los institutos Confucio. En mi instituto teníamos un aula Confucio en la que aprendí chino. Después decidí venir a Shanghái para continuar mis estudios. Me encanta la cultura china, ya me he acostumbrado a la vida aquí. La historia china es fascinante. Esta es ya mi tercera vez en China. He estado en Beijing, Xi'an y Hangzhou y aún hay muchas otras ciudades del país que me gustaría explorar. Este año varios representantes se reunirán en una conferencia para elaborar un plan de desarrollo para los institutos Confucio durante los próximos cinco años. Dicho plan incluiría un programa especial centrado en la iniciativa de la franja y la ruta. La nueva franja económica de la ruta de la seda conectará China con Europa a través de Asia Central y Occidental, mientras que la ruta marítima de la seda del siglo XXI fundará vínculos entre China y el sureste de Asia, Oriente, Medio y Europa. Gracias a la influencia de estos institutos cada vez hay más entusiasmo por el chino en otras partes del mundo. Nuestro próximo paso es crear más materiales de enseñanza en chino y abrir más centros de investigación de la cultura china en todo el mundo. Confucio fue un eminente filósofo político y educador que vivió entre los siglos VI y V a.C. Su visión de la ética y el orden social ha ejercido una profunda influencia en la cultura china que perdura hasta hoy en día. CSTV en Español. Y la siguiente iniciativa que les acercamos ayuda a aquellos pintores que buscan vender sus trabajos en Shanghái donde se sitúa el segundo mercado de arte más grande del mundo. Con la apertura de un centro de intercambio de arte trabajos realizados fuera de China pueden ser mostrados y vendidos sin la necesidad de pagar ningún tipo de tarifa. Jennifer Zhou lleva ocho años a cargo de una galería de Shanghái que se centra en la venta de trabajos importados desde el extranjero. Ahora ha abierto un espacio en el centro de intercambio de la zona de libre comercio de Shanghái y dice que facilitará la importación de obras. En el pasado teníamos que declarar la importación de estos trabajos artísticos ante las aduanas, la administración del legado cultural de la ciudad y otras instituciones gubernamentales relacionadas. Es por ello que muchas galerías extranjeras se rindieron a pesar de la enorme demanda del mercado en China. Pero este nuevo centro de comercio ofrece un canal para simplificar el proceso de importación de las obras de arte. En lugar de un mes, tan solo tarda una o dos semanas. En este centro comercial están a la venta más de mil obras de arte. Entre ellas se incluyen trabajos chinos como porcelana de las dinastías Ming y Qing y pinturas hechas por grandes maestros como Xu Bei Hong, así como trabajos extranjeros. Los precios se sitúan entre los 10.000 yuanes y los 100.000 millones de yuanes. Este centro de comercio también ha tomado medidas para verificar y autentificar las obras. Hemos llevado a cabo tres rondas de certificación sobre cada obra de arte que vendemos aquí. En primer lugar, tenemos nuestro propio experto. Después, hemos invitado a expertos procedentes de museos, universidades y galerías de arte de varias partes del mundo para una segunda ronda de certificación. Si un experto tiene dudas sobre una obra, la retiramos de nuestras estanterías. Nos aseguramos de que aquí no se vendan obras falsas. El Centro de Intercambio de Trabajos Artísticos también opera el primer almacén de obras de arte con bonos del país, el cual abrió sus puertas hace dos años. Este almacén ha ofrecido servicios para las obras de arte valorados en 12.000 millones de dólares en total. El centro tiene planes para introducir subastas y servicios financieros en el futuro. China es en la actualidad el segundo mercado de arte más importante del mundo. ¿Se puede averiguar el estado de ánimo de una ciudad a través de los rostros de sus habitantes? Bueno, pues eso es lo que se pregunta la nueva exposición organizada por Somerset House, Selfie City London. El evento exhibe 640 selfies elegidos de cuentas públicas de Instagram tomados cerca del museo. Y como pronto verán, el ánimo de los londinenses dista bastante de las sonrisas que lucen los usuarios de Sao Paulo o Bangkok. ¿Son los alquileres astronómicos, los interminables atascos o simplemente el tiempo? Sea como fuere, lo cierto es que los londinenses parecen vivir bajo un nubarrón. Tal como el investigador de Selfie City Maurice Stefaner observó, sus expresiones distan mucho de la soleada disposición de los selfies tomados en Sao Paulo. Si echamos un vistazo a Sao Paulo, por ejemplo, seleccionándolo aquí en el mapa, vemos que la gente tiene expresiones bastante felices y que suelen inclinar sus cabezas bastante cuando se hacen los selfies. Gracias al software que hemos creado, podemos observar todos estos patrones. Si saltamos a Londres otra vez, las caras son mucho más comedidas, mucho más serias y a veces hasta enfadadas. No sabemos por qué. Puede que sea cosa del tiempo u otra diferencia cultural. Selfie City compila y analiza selfies de todo el mundo. De las cinco ciudades estudiadas hasta ahora, los habitantes de Londres parecen ser los que menos sonríen y más cierran los ojos cuando se hacen un selfie, mientras que los mayores porcentajes de grandes sonrisas están en Bangkok y Sao Paulo. No obstante, Londres no tiene el monopolio de las caras largas. Moscú y Nueva York también puntuaron bastante por debajo de los tailandeses y los brasileños. Sometemos las imágenes a un análisis automático para detectar un par de cosas sobre los selfies, cuán enfadados están, si están tranquilos y cuánto sonríen. En una pantalla táctil, los visitantes de la exposición pueden introducir diferentes filtros y criterios de búsqueda, como gente de más de 35 años en Londres o bebés, y observar los patrones y tendencias que refleja cada subgrupo. Los aficionados a los selfies más jóvenes resultaron ser los de Bangkok, en los que la media para las chicas fue de 20,3 años y los chicos de 22,7. Por su parte, Moscú hace gala de la mayor proporción de aficionadas al selfie. Casi un 82% de los selfies eran de mujeres. Pero no todo son malas noticias para la capital británica. Puede que Londres no sea la ciudad más animada del mundo, pero si alguien puede encontrarle el sentido del humor a la lluvia constante y los altos precios son los británicos. CCTB en Español Nos vamos ahora a Sudáfrica, donde la tecnología aérea se utiliza para resaltar las condiciones de vida y sociales que experimentan muchas personas. El proyecto Drone Municipal consta de una serie de vídeos grabados desde el aire por un cineasta de Ciudad del Cabo especializado en drones. Su objetivo es resaltar la pobreza que ha llegado a representar a muchas localidades. Se trata de una manera de ofrecer una perspectiva menos común desde un punto de vista situado en el aire que muestra lo que muchos ven como una tendencia en crecimiento. Los drones se han convertido en herramientas muy potentes para grabar. Tienen la habilidad de lograr una gran cantidad de planos espectaculares como este nunca vistos antes. Ahora estos aparatos se utilizan para iniciar un diálogo sobre las deplorables dificultades de vida que se experimentan en muchas localidades, donde servicios básicos como el agua corriente son un lujo y las chozas continúan esparciéndose. Anton Schutte ha estado documentando estas localidades con su drone desde el año pasado y con su ojo en el cielo pretende grabar vistas desde estas comunidades que nunca antes se han visto. Lo que quiero es aumentar la conciencia sobre la manera en la que vive la gente, las condiciones, mostrarlas desde el cielo, desde la perspectiva de un drone, pero también entrar en el municipio para mostrar que en él viven personas normales y corrientes, con vidas reales y retos reales. Los vídeos son parte de una serie llamada Proyecto de Drone Municipal, cuyo objetivo es resaltar el crecimiento de varios municipios y las cosas en común que tienen como comunidades pobres. Espero que el drone muestre el desempleo en la comunidad, que la gente está viviendo por debajo del límite de la pobreza, porque el área en la que estamos no está desarrollada. Querríamos que se viera cómo estos lugares están creciendo cada vez más a medida que se desarrolla nuestra comunidad. Está claro que este drone que desafía la gravedad siempre provocará una gran fascinación a muchas personas. Es esta curiosidad la que él espera encontrar en Sudáfrica a medida que intenta cumplir su objetivo. Lo que me gustaría hacer es documentar desde el aire cada localidad a lo largo de Sudáfrica, también desde la tierra, pero mayoritariamente mostrando la perspectiva aérea, para que la gente pueda tener un plano más general de cómo es la vida y poder contar la historia de la gente desde el suelo. Se pueden apreciar a personas con jardines muy cuidados que están orgullosos de ellos mismos y de lo que hacen. Sin embargo, por ahora, esta perspectiva aérea tan inusual será el comienzo de un insólito viaje por los cielos para que la gente de todo el mundo pueda comprobar lo que todavía es una realidad para muchos surafricanos. CCTV en español y con esta iniciativa sudafricana ponemos punto y final a esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos su confianza y les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CCTV Noticias CCTV Noticias